que eso es posible. Gracias. La semana anterior se anunció como mucho que no había felicido esto COVID, pero esta semana se vuelve a registrar. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando vimos el COVID, todavía había una gente de felicimiento. ¿Qué es lo que está pasando? Gracias. Buen día. Sí, muchas gracias. Quiero recordarles que el COVID sigue presente. Y algo muy importante y que ha sido una característica muy común entre los fallecimientos o las complicaciones en un hospital es el no tener que verlo su resultado. Es bien importante porque prácticamente del 15 al 20% de los fallecimientos son los que sí estaban vacunados. Entonces, el llegar a tiempo oportunamente atenderse y no dejarlo hasta el final una oportunidad oportuna es sin duda lo que nos da el tiempo necesario para poder pues hacer todavía algo por este paciente. Y la otra cuestión es blindaje. Sabemos que ya la vacuna para COVID la tenemos de manera abierta, está en los módulos fijos, no es necesario esperar una campaña y algo que pues aprovechando también el micrófono quiero agregar es que recuerden que el que ya presentó un COVID, dos COVID y llega la influenza es un organismo que no se encuentra rehabilitado al 100%, por eso la importancia de tener el blindaje de la vacuna tanto para COVID como para influenza. Sabemos que para influenza pues tenemos ya bastantes años vacunándonos anualmente y eso nos ha servido justo para que a pesar de que se den los contagios esto no nos haga llegar pues a un hospital ¿no? Que es lo que queremos evitar esas complicaciones a nivel hospitalario y mucho más aún por eso es siempre el arranque en todas las campañas en el que empezamos siempre con los sectores vulnerables menores de 5 años mayores de 60 y personas que tengan alguna comorbilidad importante con enfermedades crónico-degenerativas como lo son la hipertensión la diabetes que a veces a pesar de tener o llevar un buen control si es importante recordar que el organismo con una enfermedad crónica ya no es el mismo ¿no? Entonces la reacción nunca la vamos a saber hasta que se llegue a contacto con cualquiera de estos virus. Hola, bueno, autoridades de salud de la libertad asesinaban para octubre y noviembre una sexta ola de COVID debido a la influencia estacionaria ¿estamos preparados para este escenario? Sí, mire, justo el día de hoy en la mañanera el subsecretario comentaba que estamos en una primera semana ya desde hace tres meses con un descenso importante que tiene una similitud con el inicio de la pandemia. Esto es, nunca habíamos tenido números tan bajos de COVID como el inicio de la pandemia que pues si recordamos fue en el 2019 ya. Esto no quiere decir tampoco que podamos cantar victoria, ¿no? Ya lo comentaba su compañera previamente, seguimos teniendo desafortunadamente defunciones y aunque las defunciones también han sido a la mínima, hablábamos de que no ha pasado de más de un dígito en lo que pues ha sido el último mes, sí es importante que no pase más, no queremos sumar esa estadística en mortalidad y sí llegar a tiempo siempre con todos, por lo tanto no es que se exente de una sexta ola pero vuelvo al mismo tema, si tenemos un cuerpo con ya una debilidad por las enfermedades previas, por eso es tan importante blindar antes de que llegue la temporada invernal que es justo por eso que empezamos un mes antes si recuerdan el año pasado estuvimos a partir de noviembre en esta ocasión es en octubre dado también los cambios climatológicos. Gracias. Si no hubiese alguna pregunta más volvemos al siguiente punto de orden que es la vacunación iniciando con esta vacunación muchas gracias nuestra gobernadora del estado la maestra